Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Daddy Yankee Jao, nos fuimos, oye, quiero ver las dos manos arriba, las dos manos arriba, come on man, nos fuimos con talento de barrio, salimos pa' la calle, come on. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el juego, las reglas del juego la pongo yo, porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el juego, las reglas del juego. La Baja Personal y yo sé, hoy día estás aquí en mi pana y no sé, si pobre a vos no estás mañana, que es lo que quieres, yo sé que tú quieres, dinero, dinero, lo que tú el mundo quieres. Solodón, verá tu final con la misión, la misión, es el primer paso a la traición, sí señor, por eso es que lo revientan, pues no puede morder la mano que te alimenta, de aquí no puede romper la palabra de hombre, No con tu vida puede ser que a ti te la corren No cañes tu recompensa, que es un anormal La ley es de la calle, no son las del tribunal Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego En duelo donde no existen el arreglo en el consuelo Sabes que somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Porque somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, las tres Pero tu sabes que me... Hay que nacer pali del otro pa' el seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Le enseñas algo y te quieren dar instrucciones Brinca cuica, serruchador Se te olvidó cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dice Te estoy acordando pa' que usted no sirve Hace lo que pasa, nadie le duele espalda Ni estás siendo un hermano sacio por una falda Se envuelven en estupideces y te fallan Se cree que se lo merecen y se engañan Y en la calle te lo comía vivo El fiscal te metió presión con el técnico Terminaste centavo en la silla del hotel Vaya, qué lindo nombre le pusiste al caserío Sabes que somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla Del juego la congo yo Porque somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla Óyeme mi gente, vamos ahora Daddy Yankee conquistando el mundo Echa pa'lante mi hermano, sigue tu rumbo Un saludo para todos mis hermanos Los colombianos, pa' los cubanos Venezolanos, ecuatorianos, chilenos Daddy Yankee escupe el veneno Aquí tranquilo, en la tarima Donde quiera papi, un golpe encima Un saludo a mi gente que está depresado Daddy Yankee, al garete, buscándose el peso Y ya tú sabes que salimos del barrio Un saludo para todos mis hermanos Y yo no me detengo, pa' Tú sabes que en esto yo nunca yo me aferro Hago lo que quiero y vengo con una cancha Yo estoy preparado y bien listo para la revancha Daddy Yankee, papi, ¿qué pasó? El jefe, no te equivoques Come on, man ¡Wow! Daddy Yankee, yo El Big Boss Un aplauso para los bailarines también El grupo de baile Se pasó ¿Pamelita usted se quedó parada ya bailando reggaetón? Por supuesto Aquí los bailarines, pero le sacaron brillo al piso hoy día Cosa de locos Daddy Yankee, yo Tú de verdad eres el Big Boss Aquí Un saludo para los bailarines también ¿Qué?